y llegó mel music tv el día de hoy a pollos a la leña campero esto queda ubicado en juventino rosas número 30 bis cuautepec barrio alto centro en gustavo madero ciudad de méxico así que conozcamos un poquito de lo que encontramos aquí en pollos a la leña campero si usted viene por acá no se olvide de llevar unas costillas unos pescuecitos o los paquetes que le incluyen papas a la francesa refresco tortillas sus salsas espagueti o arroz todo es al gusto así que cuando usted guste venir con toda la familia puede venirse por acá apoyos a la leña campero vean nomás la gente ya está degustando de su rico pollo otros piden para llevar así que todo es al gusto nosotros vamos a degustar de pollos a la leña campero vámonos vamos a ver vamos a ver